No, en verdad vamos a hacerlo de otra forma En plan... Ahora lo dices Claro, en plan Ello, eh... Ello, ¿qué dice el tío? ¿Cuánto tiempo? A ver si se raya con las entradas Ello, ¿qué dice el tío? Ello, escúchame, escúchame Vamos a rapear, vamos a rapear Venga, ya está, tío, pasa de rayarme Ya está, tío, punto, se acaba Sonja no hay luto, llevan algo oculto, estúpido Cierra el pico, aparta y punto Si quieres perrear, tengo un bulldog Si quieres rapear, te confundo Si quieres triunfar, te fundo No te quedan a ni nada, el pobre siempre pobre será Así es como funciona el mundo, pero yo me lo curro Dirán, y a nosotros nos comen la polla Todos esos toys que me hay de chungos Cambia el chip, sal de aquí Aplícate, un buen entrenamiento, tío A base de free, tío Soy el experimento de un científico loco Y su mejor invento, toma ejemplos Hazlo así, somos más que MC Más, disfrutamos si te vemos sufrir Si estamos cerca, siente el frío, subir Una locura de tortura sin fin Pa' tu careto de paleto a los Mr. B Pero tú eres español y no de Brooklyn ni de Harlem Groupie de los Masters, estúpido y útil a callarte Tú sí que tienes el pussy grande Las proposiciones que te hacen son de comediantes No hay más, tonto Yo me rijo por las normas que yo mismo elijo Y no me fijo en las de otros Preparo un crucifijo pa' estos monstruos Y un alijo de costos Acabamos con todo Suenan gordo Directas a tu horta Por supuesto Practican el masticar con tu cuerpo ya muerto Lo ingesto Te infecto de estos Es el virus más crítico el que practico en mis textos De ti no te dejo ni los restos Listo Pa' te enterar y no te sabe ni la letra de tu disco Compito con pa' que te pa' que vean que insisto Que re-sacrificio no es una moda pa' pijo Retuerzo el cuello de aquellos cuerpos que yo quemo El temor Siente el frío del cañón de acero me mojetemos Y que tenemos al mejor temo Nos deshacemos como un polen crema Vemos que el pulso tiembla ante el líder Tú vive asustado, muere rápido de ti Eres tu trin contra mi, letras coinciden Soy el asesino que re-invió y lo fechinde Tengo cazas que hablan de frío Decidlo Si lo tuviese y nos vería tan intranquilo Tengo giros de ritmos que os dejarán esquizos Yo me prijo por las normas que yo Son Jano y Ludo Cuerpos que yo quemo Luce el piscicolomo es su mejor invento Como un polen crema, un premó Te ponemos un juegues, tío No te rayes, coge Eso, eso está muy bueno, en serio Cógelo Tío, tío Te viene al cocodilo Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío